Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta, su servidora Rachel. Gracias por estar aquí princesitas y amigos. Gracias por decir presente una vez más en otra receta que traigo para ustedes. Hoy traigo otra receta tradicional de unas, lo que le dicen barriguitas de vieja o tortitas de calabaza como le conocemos en el área este, al menos en algunos lugares donde yo vivía. Le conocemos como tortitas de calabaza, son unas repitas pero son de calabaza divinas, dulcecitas, súper sabrosas y si las hace con calabaza fresca van a sentir ese sabor fresco, fresco a la calabaza. Tengo aquí unas piezas de calabaza, es una calabaza pequeñita que piqué, es este color pero ustedes saben que la calabaza también viene una que se llama butterscotch, que esa calabaza también la puede utilizar pero si no tiene calabaza fresca, no se preocupe, puede utilizar la que viene en lata, viene una calabaza que viene en lata que ya viene molidita, esa la puede utilizar también. Ahora, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a necesitar? Vamos a comenzar con la calabaza, es el primer ingrediente que es el principal que les voy a mostrar. Esta calabacita que ustedes ven aquí, yo le voy a quitar la cáscara, la voy a picar en unos trocitos y la vamos a poner aquí en esta ollita con una gotita de sal. Vamos a dejarla, muy bien listo ya, le quite la cáscara, la lavé y la corté. Mire, esta medida es dos tazas, pero obviamente, esta medida, perdón, es dos tazas, pero obviamente aquí hay yo le muestro esta medida para que usted vea la cantidad que yo llené, ¿ok? La cantidad que llenamos, para que usted tenga la idea. Entonces aquí en esta agüita vamos a añadirle sal, yo como ya sé la cantidad, yo le voy a añadir media cucharadita de sal. Vamos a probar, que esa es la cantidad que yo casi siempre hago cuando esa cantidad de calabaza. Vamos a probar. Perfecto, está perfecto. Vamos a poner nuestras piecitas de calabaza. Asegúrese que tenga bastante agua para que cuando ya hiervan no estén fuera, sino que estén tapaditas. Las vamos a tapar y las vamos a dejar hervir por un alrededor de 20 minutos. Cuando usted le ponga su tenedor y esté ya blandita, que el tenedor entre, eso significa, como les he dicho antes, que está listo y las vamos a majar. Muy bien, princesitas y amigos, aquí estamos con nuestra calabaza. Mire, ya está lista, mire qué lindas quedaron, está blandita. Como les indiqué al inicio, si usted le pone el tenedorcito y usted ve que, mire, que ella es como la papa. Ellas están blanditas, ahí es que le indican que ya está lista la calabaza. Entonces mire lo que vamos a utilizar. Aquí yo tengo media taza de harina de todo uso, tengo un huevo batido, tengo aquí una cucharadita de vainilla, tengo una cucharada de mantequilla, esta mantequilla tiene sal, y tengo aquí cuatro cucharadas de azúcar morena y tengo una cucharadita de canela que voy a mezclar aquí. Y ya una vez añada su canela dentro de esa azúcar, usted la va a mezclar. ¿Ok? Usted puede utilizar azúcar blanca, pero a mí me encanta utilizar la azúcar morena para estas tortitas, sabe muy rica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras nuestra calabaza está caliente, vamos a añadirle nuestra mantequilla. Vamos a sacarla de aquí. Ajá, perfecto. Y entonces, con un majador de papa, con un majador de verduras, lo que usted tenga, vamos a majar. Vamos a majar hasta que usted haga un puré. Que esto es súper fácil, porque ustedes saben que esta verdura es súper blandita, ya una vez está cocinada, mire qué blandita. Y ahí inmediatamente usted va a añadirle la mezcla de la azúcar con la canela, y le va a añadirle la vainilla. Y nuevamente, con su majador de papa, va a hacer esto que estoy haciendo yo. Y recuerda que cada persona tiene su forma de hacer la receta. Esto es muy tradicional en Puerto Rico, uno le echa una cosita, otro le echa otra, pero la base siempre es la misma, que es la calabaza, la harina, para hacer que esto salga chévere y bien bonito. Entonces, ahora le vamos a añadir el huevo. Quiero darle un detalle importante. Las personas que no pueden comer huevo, no tienen que añadirle huevo a la mezcla, ¿ok? No es necesario. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir añadiendo nuestra harina de poco a poco. Yo la añado de poco a poco, con una espátula, no, con un globito, voy añadiendo, como es huevo, voy mezclando hasta que se vaya añadiendo todo bien. ¿Ok? El globito te ayuda muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Porque como es huevo, a mí no me gusta dejar residuos, quiero que se mezcle muy bien. ¿Ok? Ahora añadimos el restante. Ustedes vieron la cantidad de calabaza que yo tenía, basado en esa cantidad de calabaza, es la cantidad de harina que yo le estoy añadiendo, la cantidad de azúcar y todo eso. Pero cuando hago para más cantidad, es más cantidad de ingredientes que le añado. ¿Ok? Perfecto, mire qué rico. Y tiene un olor divino, divino, divino. Esa canela, esa azúcar y todas esas cositas le dan un divino y extraordinario. ¿Ok? Ya esto está listo. Ahora vamos a pasar a nuestro sartén, que ya se está precalentando con aceite, para comenzar a freír nuestras tortitas. Mire qué linda está. Usted asegúrese de que usted todo lo haya mezclado chévere. Mire qué bonita. Mire qué bonita. Le tiene que quedar así, no le puede quedar muy líquida, para que se le frían bien uniformes. ¿Ok? Muy bien, ya nuestro sartén está caliente. Entonces yo voy a utilizar esto como medida. Esto es media taza y yo lo voy a utilizar como medida para ayudarme durante el proceso. Ahora, ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa. Pueden utilizar un cucharón. Yo a veces he utilizado un cucharón. Y me acuerdo que mi mamá y mi abuelita utilizamos un cucharón de habichuelas. Pueden utilizar eso también. Pero yo voy a utilizar este y les voy a mostrar cómo lo hago. La voy bajando. Y la voy acomodando ahí. Eso depende del grande que usted quiera hacer, la suya. ¿Ok? Una vez usted las pone. Entonces usted acomoda. La acomoda muy bien. Y listo. Es importante, por eso es que le mencioné al principio y durante el proceso, que deben de quedar con esa textura. No pueden quedar muy líquida porque entonces se le hace un poco más difícil y se tardan también en hacerse. ¿Ok? Preferiblemente con una espátula de metal para que la pueda levantar sin problema. Y que se quede bonita. Volteamos esta. Vamos a ver si esta está lista para voltearla. Así está. Con cuidado la agarramos. Y tiene un olorcito a canela. Son sabrosas. A mí me encantan. Así que vieron qué fácil es hacerla. Es importante que tengan en cuenta, como les dije, que a la hora de ustedes darle vuelta. Esta, por favor, bien importante. Yo diría sumamente importante que ustedes vean que están doraditas por el alrededor para que ustedes le den vuelta. Un buen ejemplo es el pancake. Cuando usted hace pancake, figurese el pancake si nunca ha hecho esto. El pancake cuando usted le da vuelta sin que esté, en la parte de abajo se le rompe cuando usted trata de virarlo. Así que trate de que esa base de abajo esté ya bastante ya hechecita para que usted pueda darle vueltitas. Así que vamos a picar una. Vamos a probarlas porque yo estoy deseosa de probar esta tortita. Que a nosotros nos encanta porque están crujientitas por fuera y por dentro. Usted siente ese majadito de calabaza. Delicioso. Vamos a probarla. Mire, mire. Mire que rico ese majadito de calabaza por dentro. Delicioso. Wow, princesas y amigos. Esto está divino. Delicioso. Un saborcito exquisito. Los que nunca han probado o han hecho tortitas de calabaza o barriguitas de vieja, hágalo en casa. Súper fácil de hacer como ustedes vieron. Tienen su peculiaridad. Son suavecitas por dentro y crujientitas por fuera. Son exquisitas. Así que les dejo con esta receta, princesas y amigos. Vieron que fácil. Integren estos pasos en su casita. Añadan esta lista en su lista de reproducciones en casita para que ustedes puedan ver la receta cada vez que la necesiten. Y compartan estos videos con sus plataformas, con sus amistades, con sus familiares para que vean lo que yo preparo para ustedes. Así que, princesas y amigos, gracias por haberme acompañado. Un dedito arriba que indica like si les gustó la receta. Y si no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Suscríbanse. Toque el botoncito que dice suscribirse para que sean parte de nuestra hermosa familia. Y la campanita para que sean notificados tan pronto yo baje un video a YouTube. Así que, los dejo con esta divina receta. Denle gracias a Dios por todo el alimento que está en nuestra mesa. Siempre recuérdenlo. Bye.